¿Cómo invisibilizar las luchas populares? Siempre nos toca acá, desde conjura rebelde, agarrar la agenda del bien. Nuestra propia agenda. Nosotros la autodenominamos del bien, seguramente. Feynman, Viale y Echecopar la considerarán no del mal, sino de mierda. Pero allá ellos. Ellos sí que manejan la agenda del mal. Eso no tenemos duda. Ni ellos ni nosotros. Bueno, hablamos recién del 8 de marzo, del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, y de cómo se invisibilizó en los medios. Bueno, acá, hoy desde conjura rebelde, desde la columna de género y feminismo popular, abordaremos ese tema. También, y como trabajador del PAMI, como delegado de ATE PAMI, tengo que hacer una denuncia pública también por lo mismo, ¿no? Una cosa es TN, sí, bueno, es normal. Una cosa es la nación más. Rossi, Feynman, Viale, ya lo sabemos. ¿Quién está en el PAMI? Compañera Lovana Volnovich, que dio el día para que quien quisiera, en este Día Internacional de la Mujer, no fuera a trabajar. Bueno, bien por esa decisión tomada, un día antes, la celebramos los gremios que llamábamos a un paro internacional de mujeres, o sea, que adheríamos al paro internacional de mujeres como sindicato y representante de trabajadores y principalmente trabajadoras. Se hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo a la ministra, a Kelly Olmos, a la ministra Kirchner, anunciando este paro. ¿Qué pasó, y voy a puntualizar en un sector y en un lugar que es donde me toca a mí verlo, ¿qué pasó con la agencia 4 del PAMI, ubicada en Vidal y Olasábal? Vidal 2234. Uno llegaba y la agencia estaba cerrada. ¿Por qué? Porque había un paro de mujeres trabajadoras y el 95% de la agencia son mujeres. ¿Los hombres fuimos a trabajar? Sí, por supuesto. Para suplir, no para suplir, sino para cumplir nuestras tareas y nos tocaba esta vez esforzarnos muchísimo más porque la idea de este paro internacional de mujeres, que surge hace unos años, que antes no tenía esta fuerza, por lo menos en la Argentina, la fuerza con la que ha tomado estos últimos 6, 7 años, la idea es visibilizar esas mayorías invisibilizadas, que son las mujeres, y ahí teníamos que estar nosotros trabajando. Bueno, al jefe de la agencia, de la agencia 4, Juan Pablo Pilati, un compañero del NEP, un militante que tiene 20 años en la administración pública y 3 años como planta permanente, como jefe de agencia en el instituto, en el PAMI, decidió cerrar la agencia poniendo un cartel que decía por desperfectos eléctricos esta agencia y el día de hoy permanecerá cerrada. Entonces nos privó a nosotros, a los hombres en este día, acompañar a las mujeres trabajadoras, que todos los días, que el 95% de nuestras compañeras son mujeres, de acompañarlas en este día y de charlarlo también con la gente que viene y que al otro día también se pudiera charlar en la agencia sobre lo sucedido. Bueno, nosotros no pudimos ejercer ese rol porque se decidió cerrar la agencia 4. por desperfectos eléctricos. Entonces, ahí es cuando uno y cuando una, que son las compañeras, se sintieron interpeladas el doble, el triple, porque o sea, me están invisibilizando mi paro, me están ninguneando, me están diciendo que soy un desperfecto eléctrico, que no estoy. Y eso es lo que hicieron en los medios, en la Nación Más, en TN, fue no mostrar absolutamente nada. Y también lo terminaron haciendo nuestros compañeros, estos compañeros que siempre levantan alguna bandera o alguna supuesta voz, pero estos compañeros que quizás también se han tomado el día para ir a acompañar a Alberto el día de la Asunción, ¿no? Ellos se han podido tomar el día y la agencia sigue un funcionamiento. Nosotros estuvimos acompañando a Alberto. Ellos también estuvieron acompañando a Alberto. Digo, quedé, la verdad que quedé dolido en cierto sentido porque uno no espera de los compañeros que suceda esto y por suerte uno tiene lugar donde denunciarlo y donde decirlo, que es acá. Que es para compartirlo con ustedes que están ahí del otro lado, que reflexionemos también las actitudes que tomamos ante estos casos. Uno no viene pensando que allá o acá te van a andar señalando, ni va a señalar a nadie en ningún lugar, pero no me invisibilice, no me cierre la puerta, no me dejes afuera. Bueno, en eso veníamos reflexionando y tratando de hacer énfasis y de empujar esto que nosotros llegamos adelante, como decía antes, como podemos, porque nos nos interpela un montón, es bastante complejo, no el paro en sí, sino siempre esta temática que ha tomado muchísima fuerza por suerte, veía las imágenes de Alicia Moró de Justo con 100 años marchando en 1986 pidiendo por la violencia de género, hay una imagen con un grafo abajo que después por ahí lo podemos charlar, o lo dejo directamente para la columna de Femenismo, no quiero meterme en un área que no es lo mío, pero esto me tocó, me toca siempre, no, porque tengo una compañía que es socióloga, especialista en feminismo, pero digo, en esto fue como más preciso y porque también uno como delegado representa a esas mujeres que han decidido hacer un paro, y después vino el castigo aparte, después vino el castigo, el día de ayer las amenazas de este jefe de agencia hacia una compañera diciéndole que ni se le ocurra pasar ningún turno que acá se tenía que atender a toda la gente la de ayer y la de hoy porque a él lo cagaron a los gritos y cuando le hablaron de los gremios que dijo a mí me chupa un huevo los gremios y yo no soy de de andar señalando tampoco, ¿no? pero si eso no es violencia de género ¿qué es, no? yo no hablamos con él después pidió disculpas no le pidió disculpas a la compañera la compañera va a hacer la denuncia y ojalá que que tome su curso en el instituto en el PAMI y nos duele nos duele nos duele el maltrato nos duele la invisibilización nos duele un montón de cosas y no soy como dije no soy de levantar banderas en las cuales yo quizás ignoro cosas o o cuestiono o critico que es lo que muchas veces acá hablamos con la compañera con Giselle pero pero es interesante ¿no? como como quizás uno a veces está discutiendo cosas tan chiquitas y de repente te viene el cachetazo y eso lo tenemos que llevar ahora si quieren a al al discurso de hoy a las 6 de la tarde o de el alegato que se leyó ante ayer o sea cuando vos llegas y ves por desperfectos eléctricos es el cachetazo es decir que boludo yo estaba discutiendo sobre que onda con la E ¿no? y después tenés tus propios compañeros que te que te invisibilizan por eso llevándolo al discurso de las 6 ojalá que dejemos de lado la lapicera y que sigamos avanzando con con la unidad con la unidad que nos merecemos porque se va a venir el cachetazo mientras nosotros estamos boludeando mientras nosotros estamos en un cumple y no estamos en una estamos en todas estamos en todas nos van a pasar por arriba lo seguimos diciendo desde el 1 de julio del 2022 acá en este programa que no nos pase lo que nos pasó en el PAMI que no nos pase lo que nos puede lo que ya nos pasó por estar en un cumple ayer y hoy vamos a hablar de eso un mural en en el barrio de creo que es Villaluro ya les voy a confirmar a ver acá tengo porque esto es interesantísimo el tema que vamos a tocar hoy en en el programa tenemos 14 grupos en común bueno acá está en la plaza Isidora en Caguazú entre Garrazabal y Funrush me parece que Mataderos borraron un un mural que se había un mural de la memoria de la plaza Isidora era un mural reconocido de interés cultural por la legislatura porteña e hicieron tapar el mural a tan solo 15 días 14 días del 24 de marzo así estamos mirando para otro lado y vienen los cachetazos pum 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 como la canción no pum 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 bueno a ver si si hoy 10 de marzo aunque sea y como decía siempre Néstor Picone acá como punto de partida nos vamos despertando porque sabemos que las compañeras que los compañeros no damos más ya no damos más y vamos a estar vamos a estar en la plaza Isidora y vamos a estar acompañando a Cristina y vamos a estar y vamos a estar y vamos a estar el 24 y estamos preparando la marcha del 24 ayer nos reunimos las murgas para preparar la marcha del 24 no descansamos nosotros no hay un día de descanso para para nosotros no nos merecemos la invisibilización y si 14 y 25 ya vamos a ir hasta las 17 horas mi nombre es Felipe Ficina estoy acá acompañado por Giselle Muñoz Emiliano García Blaya que en breve traerá los tips del discurso de Cristina estamos así estamos mirándonos ya no nos estamos agarrando de la mano porque estamos muy transpirados pero si estamos mirando allá al frente sí esperando esperando que ella vuelva un hombre de frente a una ventana super lucida la mirada recorre el paisaje y no no su interior es lugar